El espectáculo de pequeños gigantes se presentará en Coahuila para apoyar una noble causa. El espectáculo de todos ustedes y ojalá que nos acompañen, es un show que vamos a traer de pequeños gigantes México, van a venir algunos compañeros, se van a divertir muchísimo y pues es por una buena causa. Nos vamos a presentar en el Teatro Fernández de Soler el 18 de febrero a las 4 y 7 de la tarde aquí en Santillo. Y también vamos a estar en Monclova el domingo 17 en el Teatro de la Ciudad a las 5 pm y a las 8 pm. Recuerden que es para una buena causa y hay que ayudar a nuestra amiga Melisa. Efectuarán tres funciones en Saltillo, Monclova y Piedras Negras. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informo para RCG, Diana Martínez.